Marcos 13, 33 Terminando su discurso, entonces el Señor le dice algo Le dice, mirad, velad y orad Son como tres mandamientos, ¿no? Mirad, velad y orad ¿Por qué Jesús le da a sus discípulos estos tres mandamientos? Le dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo Verso 34 Es como el hombre, y ahora les pone un ejemplo Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa Y dio autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra Y al portero mandó que velase Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana Para que cuando venga de repente No os halle durmiendo Bueno, parece que está conversando con sus discípulos Pero si usted lee el último versículo de este capítulo, que es el 37 Dice, y lo que a vosotros digo O sea, a los discípulos que estaban ahí A todos lo digo Velad Del versículo 33 al versículo 37 Hay cuatro veces el mandato Velad Si, ¿qué significaría en el idioma nuestro, en el contexto nuestro, qué significaría velar? En este contexto Pues cuando se muere alguien lo vamos a velar Yo no entiendo por qué Pero bueno, aquí no está hablando de ir a un funeral Es más que nada, yo pienso que el sentido que el Señor está dando es Estén atentos Vigilen Pelen el ojo Pellízquense Tal vez no lo hubiera dicho así el Señor Pero eso es, no se descuide Tengan cuidado Y entonces, note que Del versículo 33 al 37 Y no es casualidad Hay cuatro veces que el Señor da este mandato Velar En la tradición católica Velar Es cuando se muere alguien Tienen el cadáver ahí Y la familia Los vecinos Van a acompañar a los dolientes A los deudos A estar con ellos Y eso implica también otra serie de preparativos Es que hasta para morirse hay que hacer preparativos Hay que comprar café Hay que ir a la panería a traer pan Hay que hacer bizcocho Este Hay gente que son Asivos, visitantes de los funerales Les encantan las velas Antes, y ahora no se hace Pero antes se contrataban a unas señoras que llaman plañideras Las plañideras eran señoras expertas en llorar y gritar Aunque entonces a ustedes les pagaban Y entre más lloraban y más gritaban Pues más Más cotizadas eran No conocían al muerto Pero les pagaban para llorar y lloraban Que daba gusto Cuatro veces Dice el señor Que hay que vigilar Y les cuento una historia ¿Cuál es la historia que cuenta? Volvamos al versículo Treinta y cuatro Es como el hombre Que yéndose lejos Dejó su casa Y yo creo que ya ustedes conocen suficiente Biblia para darse cuenta Que aquí no es El señor no está hablando por hablar Está hablando de él mismo Jesús en esta historia que está contando Es el hombre que se fue lejos Él todavía no ha muerto Está a punto de morir Recuerde que Marco solo tiene dieciséis capítulos Y estamos en el capítulo trece Estamos ya al final del capítulo Ya lo que sigue ahorita es que lo detienen Vienen los procesos legales Lo crucifican Lo crucifican Resucita Pero estamos ya al final del ministerio terrenal de Jesús Y les está advirtiendo a sus discípulos Que él se va a ir lejos Está hablándole en parábolas Está contando un cuento Que puedan captar la mentalidad de ellos Les dice es como el hombre Que yéndose lejos Dejó su casa Y note que interesante Le dio autoridad a sus siervos Son como cosas contrapuestas Se supone que si usted es siervo No tiene autoridad Sino que está bajo autoridad Pero este hombre se va Y deja siervos Tiene siervos Y a esos siervos le da que Autoridad Pero no solo le da autoridad Sino que a cada uno de esos siervos Dice que a cada uno su obra ¿Qué quiere decir? Con cada uno su obra Quiere decir que a cada uno de esos siervos Le dio una orden Le dio un encargo Le dio una tarea Un trabajo Que le corresponde hacer Antes de irse lejos El dueño de la casa Hace preparativos Entonces dice usted Jacobo Se encarga del lote Usted María me le da de comer a los perros Usted Inés Es la que va a cocinar Para todos Los que quedan aquí Al portero le dice Vigile bien La puerta Que quede bien cerrado Todo en la noche Y que no se nos vaya a meter un ladrón Mientras yo Estoy lejos A usted fulano Es el que tiene que ir al mercado Y hacer las compras A cada uno le da un nivel De autoridad De acuerdo A la tarea Que le encomienda Esta casa De la que Jesús Está hablando aquí Es la iglesia Obviamente Que todavía no existe En ese momento Pero que va a existir A partir del día De Pentecostés Ya menos de dos meses Después de esta historia El Señor se va a ir Y antes de irse Está haciendo preparativos Dice Y al portero Le mandó ¿Qué? Otra vez Que velase Vea la importancia De este De este verbo Esta es la segunda vez Que aparece La forma verbal Velase Mientras yo estaba pensando En esto Y analizándolo Me puse a pensar Cuando Cuando yo me convertí Había una cosa Que estaba de moda Que muchos de los más viejos De aquí fuimos Que se llamaban Las vigilias Les decíamos nosotros ¿Sí? ¿Y qué era una vigilia? ¿Perdón? ¿Quiénes nunca fueron A una vigilia? Levante la mano Para ver una cosa Levántala Si no saben Que están hablando Levántala Levántala Bien alto Que se la vean Ok Ok Las vigilias Terminábamos el culto Y nos íbamos No sé Para Rivas Para Cajón Para un café Tal Había el basurero municipal Que daban Los elechales Allá nos íbamos Y era toda la noche A ponerle A orar y a cantar Y ya a las dos de la mañana Usted no Ya no echaba Ya había orado Todas las oraciones Que se sabía Ya empezaba Por el Padre Nuestro Y el Ave María Todas las canciones Las había Una eran las tres Era como la canción Aquella de Sabina Nos daban las tres Y las cuatro Y las cinco Y ya al final Uno le pedía Era que amaneciera Nada más Y veníamos a las seis Con los ojos rojos Porque a las nueve Había escuela dominical Y había que volverla a poner Y nosotros entendíamos Que hacíamos esas vigilias Porque el Señor Nos dio la orden De velar Pero ese velar No tiene que ver Nada con trasnochar Tiene que ver con Con vigilar ¿De a dónde inventamos eso? Yo no sé Pero son tradiciones Que tenían Y que tienen Las iglesias evangélicas Y que no tienen Ninguna base bíblica En la Biblia Hay una cosa es velar Y otra son las vigilias Y si ustedes no sabían Déjenme decirles una vez En la Biblia Una vigilia son Tres horas de la noche Cada noche En la Biblia Tiene cuatro vigilias Hay una vigilia Que es la de seis a nueve De nueve a doce De doce a tres Y de tres de la madrugada A seis de la mañana Son las cuatro vigilias bíblicas Pero nosotros inventamos Que una sola noche Teníamos que hacer las cuatro Y no crea que era jugando Era que toda la iglesia Iba Señoras con niños recién nacidos Hacíamos vigilias En San Pedrito Que había un trapiche Yo me acuerdo que echábamos Una colcha en la paila Claro, estaban vacías En la paila del trapiche Y aquello era de amontonar Carajillos ahí En la colcha Y los pobres huilas Desvelados Con aquellas guitarras Desafinadas Y nosotros dándole a gritar Hasta que amanecieron Y veníamos contentísimos Porque habíamos vigilado Y le decíamos a la gente Va a ir a vigilar hoy Pero este Velarde que habla el Señor No tiene que ver nada Con sacar una noche Cada semana Y pasar mala noche Para andar todo el domingo De mal humor Está hablando de una actitud Ante la vida De ser Vigilantes De ser precavidos De estar atentos Usted vigila cuando hay peligro ¿O no? Uno vigila cuando hay riesgo De que ocurra algo Que un incendio Que un ladrón Que una inundación No sé pues Hay que estar atentos Hay que estar vigilando Y el Señor insiste Una y otra vez Como dentro de sus últimos discursos A los discípulos Está este Velen, velen, velen Vigilen, vigilen, vigilen Estén atentos Estén atentos Estén atentos Y no solo se los digo a ustedes Dice Se los digo A todos los que íbamos a venir Detrás de aquellos Once o doce Primeros discípulos Entonces Pensemos por un momento De que cosas Nos estaría Advirtiendo el Señor Que deberíamos de estar atentos Que deberíamos de estar vigilantes Que deberíamos de estar Con el ojo avisado Y esta noche Para no cansarlos a ustedes Y para no hacerlo muy largo Yo creo que por lo menos Hay dos cosas Que son ineludibles De las que no Querramos o no querramos No vamos a escapar nunca Hay dos cosas Dos momentos De los cuales el Señor Quiere que estemos atentos Que estemos pensando Que estemos preparados Que hagamos preparativos Que fue lo que empecé Diciéndoles esta noche La primera de esas cosas Y No quiero arruinarles La La noche Creo que el primer asunto Sobre el cual el Señor Quiere que hagamos preparativos Es Sobre el momento De nuestra muerte Porque nos guste O no nos guste Lo creamos O no lo creamos Lo querramos O no lo querramos Todos los seres humanos Vamos A morir Y cuando digo Hacer preparativos Déjenme explicarle Algunas cosas Mucha gente entiende Que hacer preparativos Había un rey Español Hubo un rey español Famoso Que él quería estar Tan preparado Para la muerte Que como 20 años Antes de morirse Pogó a hacer un atadud Y dormía con el atadud A la par de la cama Para antes de acostarse Y cuando se levantaba Recordar que por más rey Que fuera Él iba a morir A mí me parece que estaba un poco enfermo Y que es como Muy tétrico el asunto Que la vida es muy linda Como para estar yo En un atadud Todo el tiempo Pero por más linda que sea Tengo que entender una cosa Me voy a morir No importa si hago ejercicio Si corro Si hago la dieta keto Si tomo vitaminas Si voy a donde el doctor Cada 15 días Para que me revise Y me diga que voy a vivir 140 años No importa nada de eso Somos mortales Por el pecado de un hombre Entró la muerte Al mundo Y no podemos evitar eso Y todo esto Empecé a meditarlo Precisamente por la noticia Que les conté al principio Por la de El titán Que curioso El titán Bajó a ver al titán Y se murieron todos Ni se le ocurra Ponerle titán A un perro Ni a nada Ahora en estos días Ni gato Ni perico Nada de lo que usted tenga Porque Parece que el nombre Trae mala Mala suerte Y entonces Yo me puse a pensar De verdad Con tantos preparativos Que tuvieron que hacer Estos señores Habrán pensado Que podía morir La esposa del pakistaní Le decía que no fuera Este Y como no lo pudo convencer De que no fuera Entonces le decía Que por lo menos Ya que iba él Que había metido cabeza Por lo menos Que no se llevara el hijo El hijo tenía pánico De ir Diecinueve años de edad Hijo de un millonario Con toda la vida Por delante Podía comprarse Lo que quisiera Viajar donde quisiera Y escogen ir A cuatro mil metros Bajo el nivel del mar En algún momento Pensaron Bueno Y si falla esta vaina Y si nos morimos Que va a ser de nosotros Donde vamos a pasar La eternidad A mi me late Ojalá que lo hayan pensado Pero a mi me late Que ni siquiera Les pasó por la cabeza Que lo que bajaron Pensando es Que carga Cuando nos vamos a hacer Selfies allá abajo Y cuando subamos Nos vamos a reunir Con los amigos Y vamos a hacer una super fiesta Y va a haber seguro licor Y comida en abundancia Y vamos a contarles Nuestra experiencia Y como fueron esas horas Que estuvimos ahí sumergidos Donde casi ningún ser humano Podía ir nunca Me imagino que esos eran Los planes que llevaban En su cabeza Que habían hecho preparativos Para su regreso Para contar La maravillosa experiencia Que habían tenido Pero no habían hecho preparativos Para pensar Oiga Y si esta situación Se complica Porque abajo no hay Es que una cosa Es que usted vaya conduciendo Y se le descompone el carro Y otra cosa Es que usted sea Cuatro mil metros Bajo el nivel del mar Donde no hay margen Para el menor error Para la menor avería Para el menor problema ¿Pensarían en eso? Porque por lo general Los seres humanos No pensamos en eso No estoy hablando Repito del caso De aquel rey español No estoy hablando Del que le dice a uno Pastor Ya yo todo lo tengo listo Bueno yo hace Doce o quince años Compré dos lotes Ahí en un cementerio En Pavones No le voy a hacer publicidad Porque no me pagan nada Yo tengo ahí dos lotes Pero eso no quiere decir Que con comprar dos lotes O con que yo vaya A donde un notario Y haga un testamento Eso no quiere decir Que estoy preparado Hay que hacerlo Ojalá que todo el mundo Dejara un testamento hecho Ojalá que todo el mundo Antes de morir Pudiera comprar un lotecito Por ahí Una parcela No muy grande Y tenerla ¿Para qué? Para que no deje a su familia En carreras después Que no saben Qué hacer con el muerto Para que no deje pleitos De que a quién le toca La casa A quién le toca el carro A quién le toca la cuenta Del banco Que a veces las familias No se han friado El cadáver Y ya están los hermanos Volándose machete Por la herencia Del papá Es bueno Hacer ese tipo De preparativos Es de una persona organizada Es de una persona seria Es de una persona responsable Hacer ese tipo de cosas Pero amigo Eso es lo que Ayuda Bueno Qué van a hacer con su cuerpo Qué van a hacer con sus bienes Pero el problema más grave No es ese El problema más grave Es cuando llegue ese momento Dónde voy a pasar yo La eternidad Porque por lo menos Hasta donde yo entiendo La Biblia Entiendo que también En filosofía Y en historia Las religiones Hay muchísimas opiniones Algunos dicen que Solo somos materia Y el hombre se muere El polvo vuelve al polvo Como era Y se acabó el tema Otros creen Que van a reencarnar La gente que cree En la reencarnación Uno habla con ellos Y dice No yo tuve un antepasado Que fue faraón En Egipto Y el otro fue rey En Francia Ninguno es antepasado De una prostituta O de un asesino Todos son Vienen de reyes Y farabones Y reinas Bueno Usted cree en la reencarnación Entonces no tiene que hacer Mucho preparativo Si creen que no hay nada Después de la vida Dijo Pablo Entonces coma y beba Porque por si mañana Se va a morir Y ahí va a quedar Pero por lo que yo entiendo De la Biblia Y lo que he podido leer Jesús Y el Nuevo Testamento Enseñan que después De que el hombre fallece Desde que el corazón Deja de latir El cerebro Deja de producir Ondas eléctricas Los pulmones Dejan de bombear Oxígeno En ese momento La Biblia dice Que algo de nosotros Sobrevive Que el verdadero yo Mío sobrevive Por eso la Biblia dice Ausente del cuerpo Presente En el Señor Y que ese sobrevivir Puede ser solamente En uno De dos lugares La iglesia católica Inventó que había Cuatro lugares Donde una persona Puede ir después de muerta El infierno El purgatorio Si no fue tan malo Como para irse al infierno Pero tampoco tan bueno Como para entrar al cielo El cielo Si usted fue La tapa de los peroles Y si se moría Sin bautizar Por eso era urgente Bautizar a los niños Y iba a un lugar Que se llamaba El limbo No el limbo Sino el limbo Pero Hace no sé Treinta y cinco Cuarenta años Ya un papa descubrió Que no había limbo Y entonces ya lo anularon No se sabe Que pasa ahora Con las almas De todos los millones De chiquitos Que se habían muerto Sin bautizar Pues ya ahora Ni en el limbo Ni podían entrar al cielo Porque la adopción católica Dice que si no lo bautizan No pueden ir al cielo Entonces no están en el cielo No pueden ir al infierno Porque no hicieron nada malo No pueden ir al limbo Porque ya no hay limbo No pueden ir al purgatorio Bueno Eso es un lío Por lo menos Repito Hasta donde yo entiendo La Biblia Jesús dijo Hay dos caminos Hay uno ancho Y espacioso Que lleva a la perdición Y uno estrecho Y angosto Que lleva a la vida Eterna Punto No dijo que había Un tercer camino No dijo que había Reencarnación El escritor de Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 Dice Está establecido Para los hombres Que mueran una vez Y después El juicio No dice que hay Segundas oportunidades De reencarnar Miles de veces Hasta que usted se perfeccione Y alcance el nirvana Como creen más de mil millones De personas Entonces el tema De los preparativos Repito Para este paso Que es feo Que no es como muy bonito Para hablar del púlpito Pero hombre Por más cristiana Que sea una persona Usted va a morir Puede entrar en oración En ayuno En vigilias Para no morirse Pues va a morir Puede estar enfermo Y lo ungimos con aceite Ponemos manos Y Dios Que no cambie Que todavía se mira Y que es el mismo Yerobí por los siglos Lo sana Pero déjeme decir Le va a haber una De la que el Señor No nos va a sanar Porque si no Nadie se moriría Y hablando de esto De esta necesidad De hacer preparativos ¿Por qué razón Es que hay que hacerlo? Vamos a avanzar un poquito Yo sé que todos ustedes Creen esto No los veo muy entusiasmados Pero yo sé que ustedes lo creen Vamos a ir a Ecclesiastes 8.8 Que estoy seguro Que ninguno se sabe de memoria Ecclesiastes capítulo 8 Óyalo Léalo con cuidado Para que no me crea a mí Dice No hay hombre Que tenga potestad Sobre el Espíritu Para retener El Espíritu No importa Cuánta sabiduría Tenga usted No importa Cuánto dinero tenga Como los señores del Titán No importa Cuánto estudio Cuánto consagrado Sea usted No hay hombre Nadie Que tenga Autoridad O poder Para conservar El Espíritu Dentro de él Un día El Señor Le va a pedir Ese soplo De él Que está en usted Y entonces El cuerpo vuelve Al polvo Como era Y el Espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Y cuando Dios Lo pide No hay hombre Ni hay mujer Por más linda Ni tipo más inteligente Que tenga poder Y el que está diciendo esto No era cualquier hijo de vecino El que está escribiendo esto Es Salomón El hombre más rico que ha existido El hombre más sabio que ha existido Un hombre que tuvo una revelación de Dios Que recibió promesas de Dios Un hombre que viajaban los reyes Y las reinas desde lejos Solamente para escucharlo hablar Que en su casa Los siervos Comían vajillas de oro Y entonces uno se da cuenta Que tanto matarse por el dinero Tanto matarse Y llega un momento En que no importa La plata que usted tenga El conocimiento que haya acumulado No importa nada de eso Ateos Cristianos Musulmanes Negros Blancos Chinos Indígenas Gordos Flacos Feos Bonitos Tontos Inteligentes No hay hombre que tenga potestad Para retener el espíritu dentro de él ¿Por qué? Porque el espíritu no es suyo Dios se lo dio Eso es lo que dice la Biblia El polvo vuelve al polvo como era Y el espíritu vuelve a Dios Que lo Que lo dio Entonces Dios reclama lo que es Lo que es suyo Y aquí no hay absolutamente manipulación Engaño No hay nada Ninguna estrategia que el hombre pueda hacer Con toda nuestra ciencia Con todo lo que el ser humano ha aprendido No logramos Evitar eso Hace unos meses O a principio de año Yo les prediqué a ustedes Lo que decía el salmista Decía el salmista Los días de nuestra vida son 70 años Y en los más robustos Llegan a 80 Pero ya con Achaques y dolores 80 años No son nada Quiere decir que hace 3000 años En la época de David El promedio de vida de una persona Era 70 años Y en algunos casos 80 Hace 3000 años En esa época No había inyecciones No había pastillas No había médicos No había medicamentos No había hospitales No había clínicas No había ningún conocimiento De todo lo que hay ahora Hoy tenemos Hermano Usted entra a una clínica Y le sacan fotos del cerebro Bueno No se llaman así Se llaman tomografía axial Computadorizada Eso es lo que quiere decir TAC Y usted puede estar viendo En una pantalla A todo color Las ondas de su cerebro Cuando mi mamá Se iba a mejorar De mis hermanas Uno no sabía Si lo que iban a hacer Era un niño O una niña Las señoras Adivinaban Tiene la panza puntiaguda Debe ser un varón Tiene la panza redonda De una chiquita Ese era el único medio Ahora usted va A los tres, cuatro meses Y el ginecólogo El neonatólogo No se como se llama Le pone un aparatito ahí Y usted escucha Hasta el corazón Desde su bebé Lo puede ver Lo puede ir chupándose El dedo ahí Dentro del útero O sea La ciencia ha hecho Cosas extraordinarias Como decía Daniel La ciencia Aumentará ¿Sabe cuál es el promedio De vida en Costa Rica? 76 años Para los hombres 80 para las mujeres Exactamente 3000 años después Con todos los millones De toneladas De pastillas De inyecciones De sueros Con los miles De hospitales Con los millones De doctores Y doctoras Enfermeros Para médicos Procedimientos quirúrgicos Todo lo que la ciencia Ha inventado Y no hemos podido subir Ni siquiera 5 años El promedio de vida En 30 siglos ¿Por qué? Porque no hay hombre Que tenga potestad Para retener El espíritu Los conquistadores Españoles Murieron en la Florida Murieron en Sudamérica Buscando una cosa Que ellos le llamaban La fuente De la eterna De la eterna juventud Si murieron Sin encontrarla Los alquimistas En la edad media Dedicaron sus vidas A buscar una cosa Que llamaban La piedra Filosofal Y se supone Que el que lograba Encontrar aquello Y producir aquello Podía vivir para siempre Ninguno lo logró ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que no hay hombre Que tenga potestad Para retener el espíritu Ni potestad Sobre el día De la muerte O sea El día que le toca Le toca Como dijo Salomón Pedrada Que estapa al perro Ni metiéndose Debajo la cama De la quita El día que le toca Le toca Me dijo Todos venimos a este planeta Con una fecha de vencimiento El problema es que Nadie puede leer la etiqueta Ni nosotros tampoco Y dice Y no valen armas En tal guerra No importa Lo que usted Cuando era chiquillo Había cuentos de personas Que habían hecho un trato Con el diablo Para no morirse nunca No se si se acuerdan Y al final El diablo siempre Los engañaba Y terminaba Llevándoselo Porque el principio Es este No valen armas En tal Guerra Y su impiedad No Liberará Al que la posea Ahora si La pregunta del millón es Esta es la primera cosa Con la que el Señor dice Que debemos de estar velando Que debemos de estar atentos Hay que cuidar Nuestra salud Tenemos que alimentarnos Bien Para hacer ejercicio Trate de vivir En una casa Que esté bien ventilada Fíjese para las dos direcciones Cuando va a cruzar la carretera Todo ese tipo de cosas Pero entienda Entienda que el cuerpo suyo Es el instrumento Que Dios le dio Para que hiciera la voluntad De él aquí En la En la tierra Por eso hay que cuidarlo Porque no tengo otra cosa Si yo fuera solo espíritu No podría hacer nada Ni abrazar a nadie Ni tocar a nadie Ni trabajar Entonces Dios me da un cuerpo ¿Para qué? Para que cumpla Como la historia Que contó Jesús En Marcos 13 A cada siervo Le encomendó su tarea Le encomendó su obra Usted tiene una tarea En esta vida Puede que sea la de ser Predicador O músico O la de ser Un científico Que va a descubrir La cura contra el cáncer O puede ser Usted va a ser una mujer Que es una artista Extraordinaria O va a ser una persona Con capacidad Para hacer tanto dinero Como estos señores Del Titán Pero va a tener el cerebro Para no meterse En un tarro Sardinas de eso Y irse al fondo del mar Y usted va a hacer Su dinero Para bendecir A un montón de personas Necesitadas O sea Cada uno de nosotros Tiene una misión O la misión puede ser Simplemente casarme Y crear uno o dos hijos O tres hijos Y disciplinarlos Y enseñarles la palabra Y enseñarles a amar a Jesús Y tener una vida decente Y ser buenos esposos O buenas esposas No sé cuál es la suya Pero que usted Tiene una misión Tiene una misión Por eso tiene cuerpo todavía Porque cuando usted Termine su trabajo Aquí en la tierra Entonces Dios Va a reclamar Lo que es de él Y se va a llevar El espíritu Y no hay ser humano Que tenga potestad Para retener eso Ni para luchar contra ese día Si me estoy explicando Ni hay armas Que valgan en tal guerra Eso es lo que Salomón Quiere meternos En la cabeza Sin embargo Si uno sale A la calle A preguntarle a la gente ¿Quién está haciendo planes Para eso? Lo van a ver a usted Como un bicho raro Lo van a ver como un pájaro De mala güero Y ni hable de esas cosas Que a mí eso me da mucho miedo Eso Solo está Dica Dios lo sabe Si estamos bien Solo Dios lo sabe Precisamente por eso Es que tenemos que estar Preparados Volvemos a Marcos 13 Versículo 30 Vealo ahí 33 Mirad Mirad Velad Y orad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabéis ¿Cuándo será el tiempo? Bueno En este contexto Que estamos hablando De las dos cosas Que son inevitables Sobre las cuales Debemos de velar Una de esas Esto no quiere decir Que usted tiene que volverse Paranoico Hipocondriaco No quiere decir Que todos los días Hay que levantarse Y ponerse un termo Un rey santísimo Amanecer con 38 y medio Ni comprarse el aparatico De tener el eticnomanómetro Para estarse tomando La presión toda en la casa No, no es eso Disfrute la vida Coma Pero tenga presente Es como dice la Biblia Dice Disfruta Joven Disfruta los días De tu juventud Tome placer Tu corazón Los días De tu adolescencia Pero ten presente Que sobre todas Estas cosas Dios te va a pedir cuentas Pues vaya Nadie quiere que usted sea un amargado Ni que sea una persona Que Hay gente Y tengo un amigo Usted no puede mencionar Ninguna enfermedad Delante de él Porque la contrae inmediatamente Debe haber algún problema psicológico Habrá alguna enfermedad Eso Pero Cuando yo Que alguien va a empezar a decir Es que me salió una alergia Y una vez empiezo a hacerle muecas A torcerlo Porque yo sé que al otro día Él va a tener exactamente la misma La misma alergia Entonces Dios no quiere Que vivamos así Ay no Yo es que tomar café Después de las dos de la tarde No porque entonces Me echa un insomnio ¿Quién dice? Tome café Hasta que le Te sorbiten los ojos A veces a las dos y media De la mañana Abajo y me hago café Y no me pasa nada Café sí Pero sin azúcar ¿Por qué pasa? Usted ha leído lo malo Que es el azúcar Usted se ha puesto a leer Lo que dice Si usted le hace caso A la gente No va a comer nada Todos Mis papás Mis abuelos Mis hermanos Yo todos Nosotros que hicimos comiendo No azúcar Eran unas confites Que les decían Que eran muelas Eran unas bolas hermano Que uno se quería Esquijarar O sea Entraba a esta clase A las 7 y 15 Y salía a las 11 Para almorzar Y todavía llevaba El pedazo de confites Dándole Unas melcochas De coco riquísimas Ya nadie volvió A comer de eso Y todo es malo La sal Es mala Le sube El potasio Le causa El azúcar La diabetes El pan El pan es una cosa Espantosa Caramba Entonces Dios Jesús se equivocó Porque dijo Danos el pan nuestro De cada día Es que un pedacito de pan A usted lo infla Eso es lo que le infla No lo que le infla Es estar comiendo Desordenadamente 5 y 16 veces Una cosa es comer pan Y eso es que se traga Se los baguettes Cabe de que desayuna Pero usted pone Hacerle caso a la gente No puede comer azúcar No puede comer pan Dios libre las pastas Dios libre la sal El café es malísimo Porque tiene cafeína El té no se puede tomar Porque tiene cafeína La coca cola Es una cosa Esto lo usan Para destapear tuberías No se si han oído las historias Ay usted tiene La tuerca oxidada Échale coca cola Bueno yo tengo Todas las tuercas sueltas Seguro porque Me tomo como Yo le he hecho De esto No me pasa nada Si si hay que hacer dieta Si hay que cuidarse Si Es su cuerpo Pero no estar en esas Osobra que no puedo comer nada Porque me cae mal Y me muero Nadie tiene potestad Sobre el día de su muerte Haga ejercicio Coma lo que quiera Coma con moderación A menos que un médico Le diga otra cosa Disfrute la vida Porque no sabemos Cuanto va a durar Si tiene que decirle A sus hijos Que los quiere No se espera mañana Dígaselo hoy Si tiene que declararsele A alguien Decláreselo Antes de que Pele rata usted Y que el otro Pobre y solterón Si quiere hacer un viaje Hágalo No se espera A tener 90 años Yo a veces Cuando toco viajar Y me dan pena En los aeropuertos Unos viejitos En silla de ruedas Con un tanque de oxígeno Y que va a disfrutar Ese pobre de nada Por Dios Ya ni con Se le olvida Hasta como se llama Vaya hora No importa que no tenga plata Para quedarse en un hotel De lujo Se quede en un chinchorro Pero vaya Disfruta Conozca Porque no sabemos Cuando será ese tiempo Aquí la clave es esta Que es Porque no sabes Cuando será El tiempo Hay una historia Sobre esto mismo Ya voy a ir avanzando Porque si no me Me estanco aquí En que todos ustedes conocen En Lucas capítulo 12 Que para mí es Tiene mucho que ver Con la historia Que contó Jesús aquí Lucas capítulo 12 El versículo 13 Eso me gusta Le dijo uno De la multitud Jesús va caminando Hay un poco gente En el parque O en la calle Y le gritó Uno Maestro Que dicha que te veo Cuando le dicen a uno Que dicha que te veo Preocúpese Le van a pedir algo No falla Que dicha que lo veo Pastor Hace tiempo Quería preguntarle Y ya está Hermano Uno no anda Y muevo Pastor 24 horas al día Tiene otras cosas Que hacer También piensa En otras cosas Tiene otros intereses Tiene Seis meses De no ir al culto Y lo paran A uno en la calle Pastor Estuve viendo Un programa De los testigos De Jehová Y que he confundido Bueno que Dios Lo acompañe Hermano Nadie lo tiene Y ahora que quiere Que yo lo desconfunda Jesús va pasando No se que iba Tal vez tenía hambre Iba a comer No se que quería hacer Pues ya sale uno Y le dice Maestro Que dicha que lo veo Dígale a mi hermano Que parta conmigo La herencia El papá de estos Se había muerto Sin hacer testamento ¿Se acuerda lo que le dije? Entonces lo que dejan Son problemas Entre hermanos ¿Cuál es el problema Que tienen? Que había un hermano Que se estaba haciendo El gato bravo Con la herencia Que debería ser De los De los dos Ahora si Jesús Hubiera sido Un pastor evangélico ¿Sabe que hace? Esa es una oportunidad Única hermano Recuerde que hay Una multitud Están en la calle Ahí Jesús tenía que entrar Y dar una sentencia Y decir esto es así Y así Y la gente hubiera quedado Con la boca Abierta Y decir oiga Que sabiduría de hombre ¿Sabe que hace Jesús? Porque los pastores evangélicos Tienen la costumbre De dar opinión en todo Aunque nadie la esté pidiendo Quiere decir a la gente Cómo vivir Cómo vestir Cómo De todo ¿Qué oportunidad? Y Jesús le respondió Hombre ¿Quién me ha puesto Sobre ustedes Como juez? O parte O sea Eso en Costarricense Y a mí ¿Qué me importa? O sea Ese no es mí Pero que Jesús Más desconsiderado El otro pobre Angustiado Por la herencia Y Jesús dice ¿Yo qué tengo que ver Con eso? Voy por donde mamá A ver si hay tortillas Hay comida en la casa Hay pan pita o algo Y ahora no tengo tiempo ¿Quién me ha puesto Sobre ustedes como juez O partidor? O partidor Y les dijo Y una vez Ahora sí El Señor aprovecha Para su Enseñanza A su interés No el de la otra gente Señor aprovecha Y dice Mirad ¿Se acuerda Cómo empezaba Marcos Chávez? Mirad Velad Ahora dice Mirad Y guardados De toda Avaricia Porque la vida Del hombre No consiste En la abundancia De bienes Que posee Hermanos Subraya eso Por favor Si no lo tiene Subrayado En su Biblia Si lo que está Leyendo en su teléfono Coge un clavo Y raye la pantalla Ahí debajo Para que no se le pierda Después Oiga Ese versículo Por favor Respire profundo Aunque no se acuerde De nada Del sermón De hoy O la charla O lo que estoy haciendo Aunque no recuerde nada Acuérdese esto Si solamente Entendemos esto Mirad Y guardados De toda Avaricia Porque la vida Del hombre No consiste En la abundancia De bienes Que posee Eso es Justamente Todo lo contrario De lo que le enseña La sociedad Moderna A usted Se llama Consumismo Lo que le enseña Aunque usted Crea que eso No lo afecta Su cerebro Está programado Desde niño Para creer Que entre más Cosas tenga Más feliz Va a ser Más realizado Se va a sentir Por eso es que Usted tiene que cambiar De modelo de teléfono Aunque el suyo Todavía sirva Por eso es que Tenemos más ropa De la que nos podemos poner Por eso tenemos En la casa Cosas Que a veces Uno se queda Dice yo ¿Para qué compre Esta vaina? Sobre todo Bicicletas Estacionarias Máquinas De gimnasio Tres días Ustedes Yo gracias a Dios En toda mi vida Hermano Fui una vez A un gimnasio Un día Porque El hijo Del pastor Me meto Lo habían puesto A ministrar Uno en Estados Unidos Me pidió que fuera a orar Y entré y lloré Y salí cansadísimo Usted no sabe nada de eso Si quiere A ese cuerpo Va y se matricula A un gimnasio De verdad Comente que sepa Pero uno va y compra Una bicicleta Y se encarama Tres días Hermano Y después Anda el resto De la semana Calambrado Y casi en todas Las cocheras Hay bicicletas Estacionarias Amontonadas Pesas Se puede hasta lesionar Porque no sabe Es como el tipo Que le contó A un amigo Dice Fíjate Que ayer Fui al gimnasio Por primera vez Y que le dice A un amigo Amanecí Que no aguanto Mundos Brazos Los hombros Dice Bíceps Terrible Dice Y eso Que apenas Fui a escribirme Entonces Hay que Bajarnos De esta nube Que nos han metido La televisión La radio La prensa La publicidad Constante Ahora por internet Usted necesita esto Para ser feliz Usted necesita esto Le vende pastillas Para volverse guapo Para conservar la juventud Para aumentar la potencia sexual Para Recetas Para volverse atractivo Para las mujeres Le venden de todo Tenemos cosas Que uno las ve en la casa Y dice ¿Para qué compré Esto yo? Abre la refri Y dice Hay que sacar esa lechuga Y ya está Eso está Ya no se puede comer Abrimos la despensa Tenemos cosas Que compramos Que no necesitamos Las vimos en el supermercado De momento Nos volvimos locos Los supermercados Son máquinas De vender Un supermercado No es un establecimiento comercial Es una máquina Para vender A usted lo han estudiado Psicólogos Sociólogos Durante años Cada información Que usted da ahí En internet Cada cosa que dice Cada cosa en la que se apunta Todo eso queda guardado En algún lugar Este no es el momento Para enseñar eso Aguantan 10 minutos más Este no sería el momento Pero Yo lo he enseñado Otras veces Usted va a los supermercados Y de pronto Hay unas muchachas Guapísimas Y le dicen Quieren salchichas Y las tienen Unos palitos De madera Y usted se come El pedazo de salchicha Y nadie se come El pedazo de salchicha Y se hubiera comprado Dos kilos de salchicha Porque estaba riquísima Nadie ¿Pero qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos saben Que cuando usted huele a comida Automáticamente le da hambre Sus organismos Están para eso La salchicha No es para que se la coma Es para que la huela Y entonces Tienen ahí una sartén Con unos pedazos de salchicha Y un poquito de ajo Y cuando la gente Tiene hambre Compra más Uno nunca Debería ir a un supermercado Antes de almorzar O de cenar Hay que ir después Ellos saben Que lo que más compra la gente Son carnes Y productos lácteos Entonces como aman Tanto al cliente Cuando usted entra al supermercado Ve aquí El enfriador con la leche Y los quesos Y aquí la carne Nunca Vaya a cualquier supermercado Del mundo Y lo último En el fondo Está la leche Y los productos cárnicos ¿Por qué? Porque mientras usted va Por el pasillo A comprar la leche Están las cajas de galletas Y usted empieza a pensar Pucha Que recumbra su leche fría Con unas diez galletas De chocolate De estas Y al final Usted termina echando En la canasta Y en el carro Un montón de vainas Que no quería comprar ¿Por qué? Porque nos han bombardeado Porque nos han hecho creer Que para ser felices Necesitamos manejar Tal tipo de carro Ponernos Comprar tal Tipo de blue jean Yo les conté antes Cuando no había Yo creo que ni Levi Ni nada de esas vainas En Costa Rica La marca de blue jean Es más cara Que había Se llamaba Lee Se escribía como L-E-E Y traía una Cosa de cuero aquí Y Lee Grabado a fuego Y yo siempre he sido Enemigo de esas cosas Y me había comprado Un lío Me lo había dado No sé Y nuevo Entonces cogí una navajilla En la casa Y empecé a A romperle los hilos Para quitarle la La etiqueta Y había un hermano De la iglesia Y me dice ¿Qué va a hacer con eso Pastor? Le voy a tirarlo Me dice No hombre Démelo a mí Para pegarse la yo al mío Al daba un pedazo De pantalón Pero él quería Que dijera Lee Como si eso le hiciera A uno ser más Que otra cosa Hay gente que depende De la marca de ropa Que se pone De la marca de perfume Que usa Si puede usar buena ropa O buen perfume Manejar un buen carro Manejelo Pero eso no es usted La vida del hombre No consiste en la abundancia De cosas que posee Eso que Jesús dijo Es revolucionario Es anticonsumista Usted camina por las calles De esta ciudad Y ve gente Manejando carros Que no son de ellos Que se los deben todos A la agencia Viviendo en casas Que no son de ellos Que se los deben al banco Manejando Vistiendo ropa Que no es de ellos Porque la deben A la tarjeta de crédito Pero hay que impresionar A la clientela Hay que impresionar A la gente Entre más vacía Es una persona Más necesita Lodearse De cosas Para sentirse algo Para sentirse alguien Pero Jesús aquí está diciendo No quiero meterme En pleitos de herencia Ni nada Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De cosas Que posee Y vamos a seguir avanzando Dice También le refirió Una parábola Note como Esto está conectado Con Marcos 13 Marcos 13 Le dice Mirad Velad Y orad Y luego les cuento Una historia Ahora aprovecha Esta oportunidad Para contarles Una historia Dice La heredad De un hombre rico Había producido mucho ¿Quién no ha oído esto? La heredad De un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba Dentro de sí mismo Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Yo no sé A cuál de ustedes No le gustaría Tener ese tipo De problemas O sea El problema Que tiene este señor Es que tiene Una cosecha Tan abundante Que los almacenes Las bodegas Que tiene Para recolectarla No son suficientes Se le fue la mano Al señor Lo bendijo De tal manera Que este hombre Ahora tiene un problema Ese es un problema lindo Como cuando usted Tiene un negocio Dice ¿Pero qué puedo hacer? Tengo 50 clientes Que ya no me caben Nuestro negocio Y salen esto Y tengo 50 afuera Haciendo fila Para entrar Caramba Que bendición Este señor Tenía ese problema Entonces usted Tiene que empezar A hacer ¿Qué voy a hacer? Porque si no Voy a perder clientes Alquilo el local De la par Compro Hago una remodelación Abre una sucursal En otro lugar Tiene que empezar A hacer preparativos Este señor Empezó a preocuparse Y el verso 18 dice Y dijo Esto haré Ahora si aquí viene Como se preparó Derribaré mis graneros No uno Mis Graneros Está hablando plural Y los edificaré mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis Bienes Eso es como el tipo de hombre Por el que usted está orando Hermano Y le diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Reposíete Vamos a ver Es un tipo que ha trabajado En ninguna parte No dice que era un sinvergüenza Ni que era un explotador capitalista Ni que era un tipo deshonesto Nada más Es un tipo que había trabajado Que Dios lo había bendecido Tanto Que lo metió en problemas Y él entonces Empieza a hacer preparativos Y una vez que ya tiene sus Graneros En su mente Hechos grandes Donde está Acumulado el trigo Y la cebada Y todos sus bienes Entonces él le va a decir a su alma Alma Muchos bienes tienes guardados Para muchos años Haz cuatro cosas Vamos a ver Cuál de esas cuatro cosas Es pecado Repósate ¿Será pecado reposar? Descansar ¿Será pecado? Si así fuera Muchos de ustedes Tendrían Serios problemas Repósate Come ¿Será pecado comer? Si no come Se muere Bebe ¿Y qué más? Y alégrate ¿Qué malo hay en nada de eso? Nada ¿Cuál es el problema De este señor? Ahí sigue Pero Dios le dijo Tonto Necio Esta Esta noche Vienen a pedir De tu alma Y lo que has provisto De quien sea Esa es la pregunta Del millón de pesos Nos matamos trabajando Nos matamos ahorrando plata Gastamos nuestra vida En el negocio En la profesión En la oficina En el trabajo Sudamos para que otra gente Se haga rica Y después de que De que nos gastamos La vida En persiguiendo Todas estas cosas Queriendo tener Siempre más Para llenar el vacío De adentro Viene la pregunta Bueno Nos vamos a morir Y todo este trabajo Para quien Y entonces surge La pregunta Que nos La respuesta Más bien Que nos han metido En la cabeza Es para los hijos Para que no tengan Que pasarla tan duro Como yo la pase ¿Te ha oído esa expresión Alguna vez? Y así es como Arruinamos a nuestros hijos Porque usted es Lo que es hoy Gracias a Dios En primer lugar Y segundo Probablemente Me tuvo que estudiar Que trabajar Que esforzarse Y que arrancar De ser Y nosotros Para que nuestros hijos No hagan eso Tratamos de rodearlos De una burbuja Y entonces no aprenden Nunca a valorar Nada de lo que tienen Porque no saben Lo que nos costó A nosotros Por eso se dice Que en las familias La primera generación Hace la riqueza La segunda la conserva Apenas la mantiene No la aumenta Y la tercera La desbarata La primera se mata De nada Para llegar a ser un capital Los segundos No lo desbaratan Porque vieron a su papá Y a su mamá Trabajando duro Para hacer ese reto Pero dice Ya nosotros no necesitamos Fregarnos la vida tanto Y los terceros Como no vieron a los abuelos Nacieron en cuna de oro Eso es La vida no vale nada Gastemoslo todo Y entonces Verso 21 Termina Jesús La historia diciendo Así es el que hace Para así tesoro Y no es rico Para con Dios ¿Cuál fue el pecado De este señor? Ninguno Era un hombre precavido Era un empresario exitoso Eso no tiene nada de malo Quería descansar Se lo había merecido Quería comer y beber Bueno, por eso trabaja uno Quería alegrarse Hombre, tiene todo su derecho ¿Por qué el señor Le dice tonto? Porque hizo preparativos Para ver dónde iba a dormir El trigo Dónde iba a dormir La cebada Dónde iba a guardar Sus monedas de oro Y de plata Pero no hizo ningún preparativo Para cuando le llegara El día En que tenía que partir De este mundo Y se le olvidó Que ningún hombre Por más plata que tenga Y por más exitoso que sea Tiene potestad Sobre su espíritu Sino que cuando Dios Lo pide Lo pide Como se me acabó El tiempo Y yo respeto Muchos de ustedes Nada más les voy a decir La segunda cosa A la que hay que estar Precabidos Que es la que Jesús Está hablando Realmente en Marcos 13 Es para la venida De Cristo Porque de igual forma Que no sabemos Qué día nos toca A partir de acá Tampoco sabemos El día ni la hora Que el Señor Va a venir Y cuando Él venga Pues igualmente Se van a acabar Las oportunidades Y que Cristo va a venir Viene El libro de los Hechos Capítulo 1 Dice que mientras Él subía al cielo Desde el monte De los olivos Llevó a sus discípulos Y los discípulos Los vieron Lo veían ascender Y mientras lo veían ascender Se maternizó un ángel Y le dijo Varones galileos ¿Qué hacen? Mirando hacia el cielo Este mismo Jesús Que ustedes están viendo Ascender Él mismo Va a volver Y va a volver Exactamente al mismo lugar Al monte de los olivos Eso dice el libro De Zacarías Del lugar donde Despegó Ahí va a volver A aterrizar Pero va a venir Con tanto poder Y tanta gloria Que el monte Se va a partir En dos Así que hermanos Si puede comprar Carros Si puede comprar Lotes Si puede comprar Casas Si puede comprar Buena ropa Va a dar para el aniversario Que pueda venir Todo seccionando Genial Si no hay americanas Muy buenas No hay nada de malo En eso Pero no caigan La trampa De creer Que por más cosas Que usted tenga Va a ser más feliz Cuando compramos algo Nos hace feliz Durante unas horas Y después La deuda queda Durante meses Y a veces Durante años La vida del hombre No consiste en eso Consiste en tener justicia Paz y gozo Con Dios Por medio De la sangre De Cristo Y de la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Y caminar por la vida Con la conciencia tranquila Sabiendo que si Nos toca esta noche Ya estamos preparados Y en que consiste Es hacer preparativos Para el día de la muerte Repito No es en comprar Un lote en el cementerio Ni un ataúd Ni dejar un testamento hecho Es en haber Hecho la paz con Dios Por medio de la sangre Del Cordero Es haber reconocido Que somos pecadores Centro Victoria Nacimos para vencer 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 Nacimos para vencer